En el interior, salvo los adolescentes, no. En el interior, a las 10, 11 de la noche, ya está. Pero en Buenos Aires, sí, da lo mismo el día que la noche. Sí, estaba todo abierto. Yo lo recuerdo muy bien aquello, me impresionó mucho. Bueno, quiero aprovechar también para agradecer, veo a varios autores que han colaborado en este volumen, así que también aprovecho para agradecerles al doctor Luis María Palma, al doctor Juan Bautista Fos Medina, muchísimas gracias ambos por sumarse, la verdad que es un honor, han prestigiado este volumen, y la verdad que nos estén acompañando es una doble alegría, así que muchísimas gracias también por sumarse. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Cintia, no sé si quieres que esperemos unos minutitos más, antes de comenzar, vos avísame cuando... Yo creo que no se ha parado por ahí el flujo de gente, así que si querés ir arrancando y si va ingresando alguien, yo me encargo. Perfecto. Bueno, ahora sí, formalmente, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por sumarse a esta presentación del sexto volumen de la revista República de Derecho, La verdad que es un verdadero gusto, honor, es un foro que, como decíamos recién, se siente honrado por la presencia de tantas personalidades que nos han acompañado y que nos siguen acompañando, así que muchísimas gracias a todos por haberse sumado. Yo le voy a ceder las palabras al doctor Fernando Pérez Lazala, decano de la facultad, para que dé unas palabras de apertura, y ya luego sí arrancar con la presentación de este volumen. Perfecto. Muchas gracias, Laura. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. En España, ya un poquito más tarde, ya casi buenas noches. Yo quería simplemente un par de ideas, dejar plasmado, porque quizás a alguno le llame la atención de por qué estamos haciendo la presentación de este volumen de la revista RIC. Porque no lo hicimos respecto de los volúmenes anteriores. ¿Y qué es lo que pasó? Y que en algún momento tenemos que detenernos, tenemos que mirar atrás, tenemos que mirar dónde estamos y tenemos que proyectarnos. Y bueno, creo que este es el primer motivo. Y también el segundo gran motivo es esta detención la hacemos con una disertación del profesor Manuel Atienza. Ustedes saben que el doctor Atienza en el año 2017 tuve el honor, la Universidad Nacional de Cuyo tuvo el honor de otorgarle el honoris causa. Yo personalmente en mano estuve en ese evento y estuve en ese momento y para mí fue un gran orgullo. Entonces, tenemos estos dos grandes motivos. Y por otro lado, también cuando nos detenemos a analizar un poquito qué es lo que ha pasado en estos cinco años de RIC desde que iniciamos y tenemos que observar por sobre todas las cosas la mejoría en el tema de investigación. Que esto se ve plasmado luego en muchos artículos en la idea central de la importancia que tiene la ciencia, la técnica, la investigación. Al margen de, por supuesto, la docencia, la extensión. Pero qué alegría que me da que desde la Secretaría de Ciencia y Técnica, el área de Ciencia y Técnica, hayamos podido empezar a trabajar con estudiantes, con el semillero de investigadores, que se hayan duplicado y no sé si ya triplicado la cantidad de investigadores que tenemos. Esto es fruto, sin ninguna duda, de una idea que trasciende una gestión, que trasciende en cuatro años. Estos son sellos que van a quedar de aquí en más y estamos recién empezando a ver el sexto volumen de la RIT. En algún momento nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos verán la revista número 100 y harán un gran evento cuando encuentren el volumen número 100. Nosotros estamos dando los primeros pasos, pero realmente me siento orgulloso y satisfecho lo que hemos logrado hacer en este tiempo. Y no solo lo que hemos hecho, sino también la calidad. Acá recién Laura nos hacía ver que varios de los autores de este volumen están aquí presentes. una revista mejor que otra y así vamos avanzando. Y esto es lo que queremos, la calidad del servicio en investigación, esto es lo que queremos de la universidad pública y esto concretamente es lo que queremos de la Facultad de Derecho. Así que les auguro una excelente jornada, un agradecimiento muy grande profesor Atiencia, a los autores, autores de artículos del libro, a la Secretaría, al área de ciencia y técnica, a quienes están a cargo de esta revista. Muchísimas gracias por colaborar y colaborar mejorando el prestigio de nuestra facultad. Para nosotros es muy, muy importante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Fernando por tus palabras, por estar acá presente. Como vos bien mencionabas, la verdad es que es un momento para detenerse. Recién conversábamos antes de iniciar este evento con el decano por qué hacer esta pausa. Posiblemente nos hubiera encantado hacer presentaciones formales en volúmenes anteriores, pero nos parecía que era un buen momento justamente para poner en valor aquello que venimos transitando, aquello que proyectamos en el 2016 cuando presentamos cuando presentamos el primer volumen de la RID y sentamos las bases pensando en una revista científica de calidad que cumpliera con los más altos estándares de calidad científica y con esa idea es que cimentamos y vimos los primeros pasos. Es cierto, no estamos hoy presentando el volumen 100, estamos presentando el volumen, el sexto volumen al cual se le debe agregar y no quiero dejar de mencionarlo un dossier muy especial que fue importantísimo para nosotros que vendría a ser como el séptimo si se quiere que fue el dossier de ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también destaco la presencia acá del doctor Andrés Rousset quien también está en el auditorio quien fue coordinador junto a Laura Alicia Camarillo de ese dossier tan especial tan importante que contó con el prólogo de Sergio García Ramírez que fue reeditado incluso en otros países así que la verdad que ha sido un gran logro una perlita un lujo que tenemos en estos cortos cinco o seis años de trabajo pero que nos parece que también estos los logros que hemos ido obteniendo no solamente que se ven plasmados en cada uno de los volúmenes ya publicados sino también en las distintas indizaciones que ha obtenido la revista este año en el transcurso del 2021 la RID ingresó al núcleo básico de revistas científicas de CONICET es decir hoy formamos parte formalmente de aquel grupo reducido de revistas científicas de las mejores revistas científicas argentinas y se suma ya a otras otras indizaciones logradas en los años anteriores con lo cual nos parece que es un buen momento también para poner en valor este trabajo para agradecer y para compartir este agradecimiento conjunto que es no solamente fruto del trabajo de un equipo editorial que no quiero dejar de mencionar veo a Diana que está acá presente que es la encargada de la gestión editorial de la gestión editorial lo veo a Nicolás Sosabacarelli uno de nuestros editores Cintia Bayardi Fernando Bermúdez quienes también son editores de la revista Cristina quien ha sido coordinadora de otra perlita otro lujo que hemos tenido en estos años que ha sido un dossier publicado completamente en inglés el dossier Talking Human Rights Issues Around the World que fue publicado el año pasado con autores de Asia de África de Europa de América fue un gran desafío que nos propusimos hace un par de años que es empezar a publicar en inglés el año pasado producto de este trabajo es que es que publicamos este este dossier que también tiene un prólogo de lujo de Madame Lucourt que es ex juez de la Corte Suprema de la India quien prologó este dossier y que es un trabajo que queremos continuar de hecho en este volumen 6 que hoy estamos presentando hay un artículo que también está completamente escrito en inglés de dos autores palestinos y que la idea es continuar a lo largo de los próximos volúmenes así que como ustedes verán hay motivos de sobra para celebrar esperemos que realmente este trabajo serio este trabajo de mucho de mucho rigor no solo en cuanto a la calidad de los contenidos sino también en cuanto a la gestión editorial que es un trabajo generoso minucioso que lleva muchas horas solamente el que sabe lo que es trabajar en una revista y acá creo que el doctor Manuel Atienza también puede dar fe de lo que es de lo que es gestionar una revista cuando uno realmente quiere hacer las cosas con seriedad la verdad es que es motivo realmente para que todos estemos muy pero muy contentos así que yo soy la primera agradecida de contar con la presencia de todos ustedes y de que podamos juntos seguir transitando este camino porque una revista no la hace ni un director ni un equipo editorial sino que requiere del trabajo colaborativo y articulado de este equipo de una institución que apuesta a apoyar también con todo lo que se implica una publicación científica y luego por supuesto de las largas horas de trabajo y investigación de los autores que ponen a disposición de las revistas el fruto de sus investigaciones y por supuesto de los evaluadores que siempre generosamente hacen el trabajo riguroso de evaluar los artículos que nosotros recibimos así que a todos a todos muchísimas gracias y yo ahora le voy a ceder la palabra a Cintia Ballardi quien además de ser una de las editoras de este volumen de la revista ha sido autora de la sección miscelánea de este volumen quien aprovechando su estancia de investigación en la Universidad de Alicante en el marco de su doctorado puso a disposición también una serie de entrevistas una especie de conversatorio y un poco emulando esa experiencia y ese conversatorio que pensamos en por qué no aprovechar esta oportunidad de la presentación del volumen para también compartir con todos ustedes algunas reflexiones en materia de filosofía del derecho y es por eso que además de la presencia del doctor Manuel Atienza quien de nuevo me sumo los agradecimientos por su presencia contamos con la presencia del doctor Fernando Bermúdez que además de ser editor de la RID es coordinador del área de ciencia y técnica de la Secretaría de Postgrado acá de la Facultad de Derecho y con la presencia del doctor Gabriel Juan quien también ha colaborado con estas reflexiones con una contribución de su autoría en este volumen así que bueno a todos muchísimas muchísimas gracias y ahora sí damos por concluida las presentaciones institucionales y pasamos a disfrutar de las reflexiones de contenido que es lo que más enriquece al menos el espíritu así que bueno muchísimas gracias a todos Cintia te cedo la palabra muchas gracias nuevamente bienvenidos y saludos a todos y a todos los que nos acompañan yo tengo el enorme privilegio de presentar al doctor Manuel Atienza quien ya considero un amigo pero porque él tiene esa calidez de hacer sentir a los que están con él y lo visitan y lo conocen y hasta lo cuestionan porque si hay alguien que lo cuestionó en su momento fui yo y después salí enamorada de esa ciudad de Alicante y sobre todo de la maestría en argumentación jurídica que pude participar como recién decía Laura entonces más que presentar al doctor Atienza que creo todos los súper conocemos bueno sus logros y sobre todo su influencia en materia de argumentación y filosofía del derecho quiero simplemente justificar su presencia en esta presentación la justificación en primer lugar radica en su generosidad generosidad no solo en el tiempo que está dispensando al estar aquí con nosotros en un día festivo en su casa y se ha tomado este tiempo para compartir generosidad también de haberme dado la entrevista en este bueno volumen ya impreso porque bueno la revista es en formato virtual y también impresa entonces tener acá una entrevista no solo a él sino a todos o a varios de los profesores que pude compartir y conocer durante mi estancia doctoral en la Universidad de Alicante para mí es una muestra de su enorme generosidad estancia doctoral que pude realizar en la Universidad de Alicante gracias a la Facultad de Derecho y la Universidad por un plan de movilidad y después a que el doctor Atienza me recibió en su en su máster presencial donde fue una experiencia sumamente enriquecedora entonces la primera razón es bueno justamente su generosidad la segunda razón es su inspiración su inspiración en varios sentidos y acá él dirá no sé si me han invitado porque los he inspirado o porque no quieren que los demás yo quiero aclararle que es porque nos ha inspirado en muchos sentidos en primer lugar porque obviamente la influencia en materia del estudio de la reflexión de la importancia de la visión del derecho hoy desde la filosofía y desde la filosofía desde la argumentación jurídica creo que es inegualable e indiscutible tanto en nuestro plan de estudio en nuestro grado en nuestro posgrado bueno Fernando Bermúdez dirigiendo una diplomatura en la argumentación jurídica que también lo tiene como uno de sus autores al doctor Atienza bueno en extensión hoy en ciencia y técnica y en la revista es realmente una inspiración sus enseñanzas y sobre todo su profundización de ver este derecho o este fenómeno jurídico desde la argumentación jurídica y nos ha inspirado a tal punto que una de las de las razones que vamos a ver este panel que hoy va a reflexionar sobre la filosofía del derecho un poco y sobre la argumentación radica un poco hasta la propia portada esta portada de la RIP que es una imagen que se denomina Peyton en realidad el doctor la denominó la mirada de Peyton en un prólogo en la presentación que hace a su libro el curso de argumentación jurídica creo que es uno de los libros más completos imprescindible hoy en día para estudiar la argumentación jurídica y no voy a explicar yo porque él se refiere a la mirada de Peyton a Peyton en ese libro prefiero que nos lo cuente él desde su propia desde su propia voz pero creo que fue una de las cuestiones que nos inspiró a Laura no solo esta imagen sino el nombre de este módulo de reflexión como la mirada de Peyton porque bueno Peyton representa una diosa griega y hace referencia a todo lo que es la persuasión racional que es un poco lo que buscamos a través desde el estudio desde lo académico así que bueno voy a dejar esa 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 profundización en lo que es la mirada de Peyton y la Peyton sobre todo como diosa y como representación de la de la persuasión racional a Manuela Tienza pero sí quiero que sepan que esta portada está inspirada en él en esta imagen y en su y en su también en su curso de argumentación jurídica que si me hubiese preguntado a mí Manuel y hubiera sido de sus amigas en un principio si se debía llamar el curso de argumentación jurídica la mirada de Peyton yo le hubiera dicho que sí porque me parecía realmente apasionante pero bueno es una de las tantas inspiraciones que nos lleva a este libro en tercer lugar su carácter abierto a la discusión yo personalmente en la maestría y creo que todos los estudiantes que pasamos por su cátedra hemos aprendido lo que es discutir académicamente noblemente con una persona que no piensa como nosotros escuchándolo a él en sus grandes argumentaciones y en sus grandes debates o discusiones con numerosos autores creo que la discusión hace a encontrar la verdad y hace a crecer y hace a encontrar esos argumentos irrebatibles que uno tanto tanto busca y nuestra revista con Laura les cuento en su momento cuando nos pusimos hace 6 años por eso también para nosotras es muy importante porque hace 6 años que venimos como trabajando en esta producción y me acuerdo de nuestras primeras charlas con Laura de cómo tenía que hacer la revista de qué revistas similares seguir o estudiar o buscar para hacer un buen producto la primera que se nos ocurrió fue Doxa le digo mirá Doxa es como la revista dirigida por obviamente acá el doctor Manuel Atienza que tenía ese carácter de ser una revista académica con referatos con especialistas en cada una de las materias y donde se brindaban verdaderas discusiones que hacían crecer el conocimiento y el derecho y que todos digamos fueran como iguales al momento de leer o de participar en una de estas discusiones así que creo que la revista que dirige actualmente Manuel Atienza también ha sido una inspiración para nuestra para nuestra revista RIT bueno y por último obviamente como recién dijo el doctor Fernando Pérez la sala ya no solamente ha sido inspiración de nuestras cátedras de nuestro grado de nuestro prosgrado de la ciencia y la técnica sino que es parte de nuestra facultad y de nuestra universidad Manuel Atienza a partir del del 2017 con este carácter de honoris causa así que no es un profesor invitado yo creo que es un profesor más de nuestra casa de estudio así que le agradezco su participación y bueno y le invito a arrancar con este foro de discusión en honor a usted también llamado la mirada de Peito para que podamos profundizar un poco en esta importancia de la filosofía la sabiduría y el derecho muchas gracias Manuel y te doy la palabra muchas gracias buenas tardes y para mí es un gran gusto participar efectivamente en este acto con la universidad de la que formo parte y una revista república y derecho de la que espero tener en mis manos el volumen los que de alguna forma diríamos nos hemos criado en la galaxia Gutenberg pues el gusto diríamos de tocar el papel a veces incluso o leer la tinta y cosas así resultan todavía muy importantes el decano Fernando Pérez de la sala decía bueno cuando lleguemos al volumen número 100 no creo que lleguen pero no creo que lleguen por lo siguiente llegarán a 100 números o más pero no creo que sea ya en papel no creo que sea volumen seguramente sea en versión digital exclusivamente nosotros en Doxa tratamos de mantener la edición en papel muy corta pero básicamente efectivamente es a través de internet bueno en realidad en eso es una gran ventaja porque porque aumenta muchísimo la difusión pero efectivamente creo que todavía sigue habiendo mucha gente yo desde luego me encuentro entre ellos para los que no es lo mismo leer un libro que ver una pantalla quizás las cosas cambien yo soy más bien pesimista tengo la impresión de que la evolución de la tecnología la incapacidad de la gente más joven de leer reflexivamente tiene que ver con que efectivamente sus fuentes de información son digitales yo creo que no se lee con la misma profundidad pero en fin esto ya veremos que es que es lo que ocurre en todo caso una revista universitaria creo que es algo extraordinariamente importante ahora estoy yo ocupándome del tema de la enseñanza del derecho y claro creo que cuando uno dice piensa cómo habría que mejorar la enseñanza del derecho y uno empieza a darle vueltas pues si los planes de estudio los métodos de enseñanza y cosas por el estilo yo tengo la impresión de que lo más importante es que haya una verdadera institución o sea una escuela una facultad de derecho y para que sea una institución tendría que haber una comunidad de científicos diríamos de académicos bueno seguramente es muy deseable que haya también prácticos o sea gente que no es de tiempo completo que no son estrictamente investigadores sino que contribuyen a lo que es pues la enseñanza diríamos de muchas materias pero claro se necesita cierta unidad naturalmente unidad en la diversidad no quiere decir que todo el mundo vaya a pensar igual se trata de que no de que no se piense igual pero yo diría diría partir de ciertos mínimos es fundamental para las materias y para la buena marcha de de una facultad de una de una escuela de derecho o sea que cuando cada profesor tira por su lado ni siquiera sabe en lo que otro está trabajando en lo que otro está explicando o algo así no puede funcionar la enseñanza del derecho creo que me parece a mí que no le damos toda la importancia que tiene a constituir una comunidad intelectual científica como lo queremos llamar y en ese sentido pues la edición de una revista seguramente sea el instrumento más importante para ello o sea que les doy la enhorabuena por la revista y espero que efectivamente que dure muchísimo tiempo y que tenga mucho éxito bueno cuando Cintia Bayardi me me habló de este acto y de la idea de que yo construyese un discurso breve si mal no recuerdo me dijo que unos 20 25 minutos o algo así sobre la filosofía del derecho y la argumentación yo pensé que decir y se me ocurrieron tres puntos a destacar a propósito de lo que sería el enfoque de la filosofía del derecho o quizás ni siquiera solo de la filosofía del derecho sino del derecho que la filosofía del derecho juega un papel particularmente importante diríamos los grandes teóricos de la argumentación jurídica creo que la mayor parte de los enseñantes son también teóricos o filósofos del derecho pero en realidad sería tendría que ser una disciplina transversal yo he pensado diríamos en cinco puntos sobre el sobre el asunto digamos sobre la visión argumentativa del derecho la primera es que esa perspectiva me parece a mí que tiene la gran ventaja por decirlo de manera breve que hace del derecho algo más interesante más interesante de lo que normalmente es entre nosotros cuando digo entre nosotros me estoy refiriendo a los países del mundo latino la diferencia de lo que son otras culturas fundamentalmente yo creo que la cultura de los Estados Unidos pero lo ha precisado mucho no de todas las escuelas de Estados Unidos que hay muchísimas y la mayor parte de ellas son más bien malas cuando hablamos de la enseñanza del derecho y la producción científica del derecho en los Estados Unidos nos estamos centrando en dos docenas de universidades donde efectivamente eso es en muchos aspectos es un modelo es una referencia y claro uno de los rasgos más significativos como sabemos es la introducción desde finales del siglo XIX hacía mucho tiempo a partir de Harvard y luego se introdujo en las grandes escuelas de derecho Landell el decano de Harvard es el que lo hizo era un profesor del derecho de contratos no un filósofo del derecho por cierto un profesor del derecho de contratos aunque en la tradición del estudio del derecho en Estados Unidos la filosofía del derecho estuvo muy vinculada al derecho de contratos hay algunos grandísimos autores Bob Summers sería uno de los últimos Fuller Llewellyn y más bueno entonces él introdujo eso que llamamos el método del caso o el método socrático que claro fundamentalmente significa una forma argumentativa de entender la enseñanza del derecho y de paso naturalmente el derecho y eso probablemente es la explicación de por qué en los últimos tiempos hemos desarrollado este hemos producido este giro argumentativista en el derecho más bien en los países latinos o en los países de la Europa continental donde no teníamos esa tradición y donde era más necesario porque en Estados Unidos en realidad eso forma parte de su tradición o sea que a diferencia como sabemos de la clase magistral pues una clase siguiendo ese ese método del caso ese método socrático yo a veces cuando explico esto a los estudiantes les aclaro también que Sócrates no fue ningún gringo sino que Sócrates era un europeo ¿verdad? era un griego pero luego los europeos fuimos seguramente tan estúpidos como para olvidarnos de algunas buenas tradiciones y los estadounidenses diríamos la tomar y la tradición esa socrática el método socrático es el método argumentativo de enseñar el derecho donde se le presenta a los estudiantes para cada una de las clases normalmente uno o varios casos de los considerados importantes y los estudiantes no pueden ir como ocurre entre nosotros por lo menos en España con las manos en los bolsillos antes tomando apuntes ahora diríamos reproduciendo lo que se lo que les aparece no en la pantalla o algo así el powerpoint sino que ellos tienen que prepararse previamente haber estudiado muy a fondo el caso con las argumentaciones hacer un buen resumen del asunto y en la clase el profesor se les enfrenta y entonces se dialoga se construye un tipo de diálogo en donde se trata en realidad de poner contra las cuerdas a los estudiantes que es la manera de obligarles diríamos a que argumenten a que aprendan a pensar ellos dicen a pensar como un abogado pero yo diría a pensar porque claro el método del diálogo no solamente es el método del derecho es el método sin más y por cierto es algo esto que muchas veces olvidamos por ejemplo hoy se ha popularizado mucho por parte de algunos filósofos la la metodología esta del método del método Socrates lo conoce Sandel probablemente sea filósofo de la política así con más reconocimiento y la gente ha olvidado que el origen de ese método no son ni los filósofos de los economistas no está en ninguna facultad sino en la de derecho fueron los juristas los que se dieron cuenta de esto a mí me gusta decir que la mejor manera de entender lo que es la argumentación jurídica y técnicas tan complejas como puede ser el interrogatorio cruzado de testigos pues es ir a la apología de Socrates cuando Socrates se enfrenta a quienes les acusaba y trata de llevarles a contradicción pues eso en realidad es el tipo de razonamiento que tiene que desarrollar un abogado para el manejo de estas técnicas bueno entonces digo que creo que eso hace la perspectiva esta argumentativa del derecho que naturalmente hay que tener también cuidado y darse cuenta de que el derecho no es únicamente argumentación la perspectiva argumentativa en el derecho tiene especial importancia pero conviene siempre darse cuenta de que no todo en el derecho es argumentación naturalmente que no y por eso el derecho no es sin más como algunos pretenden un gran diálogo donde todos dialogan con todos y en condiciones de igualdad y cosas por el estilo no derecho es también una institución autoritativa burocrática donde el diálogo juega un papel por cierto no solamente el diálogo tal y como se ha entendido en la tradición filosófica o sea el diálogo socrático hoy digamos las referencias a Habermas sino muchos otros tipos de diálogos es una cuestión bien importante a tener en cuenta no es únicamente ese diálogo puramente racional donde todos diríamos están en situación de igualdad de perfecta libertad etcétera etcétera no hay muchos espacios también en el derecho precisamente porque si no el derecho no podría cumplir con sus funciones características el derecho no es como la filosofía y por eso además del diálogo filosófico pues necesitamos echar mano de la negociación de diálogos estratégicos y por eso precisamente para muchos autores en el derecho es donde se ve toda la riqueza de la argumentación probablemente las prácticas jurídicas sean las prácticas más esencialmente argumentativas que conocemos el tratar de ver toda la argumentación jurídica como si obedeciese ese mismo patrón de la argumentación racional yo creo que es el principal defecto de una concepción de la argumentación quizás la más influyente entre nosotros que es la de Robert Alexi pero esa teoría del caso especial yo creo que manifiestamente es errónea o sea el derecho la argumentación jurídica no es un caso especial en las diversas instancias sin que tiene lugar de la argumentación práctica racional en el sentido Javier Marcial me digo no eso es una concepción muy idealizada del derecho que no da cuenta de cómo de hecho por ejemplo pues un abogado negocia con otro abogado incluso cómo se negocia dentro de los tribunales etcétera etcétera es una idealización que como digo no permite entender toda la enorme riqueza que supone el fenómeno jurídico y la argumentación jurídica aunque por otro lado pues tenga una una especial importancia o sea esa uniformidad de todos los espacios argumentativos del derecho y tratar de captarlos a partir de un único tipo de diálogo que caracteriza a la teoría de Alexi y que muchos autores han seguido yo creo que es manifiestamente un error aunque al mismo tiempo hay que reconocer que la obra de Alexi ha jugado y sigue jugando un papel muy fundamental también a propósito de esto me gustaría decir que antes Cintia que se refería si habían aprendido a discutir en Alicante o en España bueno yo creo que aprendí a discutir en Buenos Aires en Argentina y entonces me parece que de alguna forma yo trasladé lo que vi en Argentina cuando viajé en el año 75 por primera vez yo había terminado mi carrera en el 73 estaba haciendo una tesis de doctorado sobre la filosofía de derecho en Argentina el centro fundamental era Buenos Aires aunque en otras ciudades había algunos núcleos de interés pero obviamente lo más importante estaba en Buenos Aires y particularmente los filósofos analíticos en torno a Sadaf y yo recuerdo que las discusiones a las que yo que yo pude presenciar en aquel momento sencillamente me fascinaron y vi una manera de discutir a calzón quitado que lo que dicen ustedes pero con cortesía y donde se decía de todo con sentido del humor y luego naturalmente se iba a comer y había un extraordinario ambiente eso no existía en España y yo creo que es una de las cosas que debo a mis maestros argentinos he tenido la suerte de tener unos cuantos y buenos maestros y muchos de ellos sin duda argentinos y una de las cosas que me enseñaron fue eso a discutir a discutir a fondo y ahora cuando la gente sobre todo latinoamericanos vienen a Alicante y por ejemplo estudian con nosotros yo creo que tienen a veces una percepción equivocada porque se creen que en España en todos los lados en todas las facultades de Derecho se discute si no yo diría en muy 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 pocos sitios y eso es una herencia realmente argentina bueno entonces el primer punto este yo diría que la perspectiva argumentativa del Derecho sencillamente permite ver el Derecho de una forma más interesante uno que entra a una clase de Derecho cuando yo era estudiante por ejemplo en Oviedo en España incluso se trataba de un buen profesor una buena exposición de su clase magistral y cuando entra con algunas de esas clases siguiendo método socrático en grandes facultades de los Estados Unidos pues la verdad es que la diferencia es muy grande y la diferencia pues tiene que ver con eso con esta aproximación una creo gran ventaja yo creo que está también en el fondo de por qué ha tenido tanto éxito ese estudio y la introducción diríamos de una asignatura de argumentación jurídica segundo punto al que yo quería referirme espero no hablar demasiado voy más breve en lo otro lo segundo es que a mí me interesó desde siempre la perspectiva argumentativa creo que tiene que ver porque mis intereses iniciales fueron en literatura y en filosofía y yo leí prácticamente de adolescente los diálogos de Platón que me fascinaron y creo que eso siempre estuvo en el trasfondo desde que empecé a estudiar derecho siempre tuve de alguna manera ver el derecho con una especie de filosofía aplicada práctica o algo por el estilo y el diálogo siempre estuvo digamos en el centro de mis intereses y luego a la hora de construir una teoría de la argumentación jurídica yo lo primero que me ocupé por ahí en los años 70 de la obra de Perlman que me interesó mucho algo de lo de Fibbeck que entonces en España eran conocidos bueno Perlman la obra fundamental no había sido traducida todavía en castellano pero Luis Díez Picazo que fue el civilista más importante de las últimas décadas lo había traducido entonces a mí aquello algunas de las obras no la retórica me interesó bastante escribí por ahí en los años 80 un trabajo sobre la analogía y luego creo que se publicó por primera vez en el 91 escribí un libro que ya titulé las razones del derecho donde trataba de dar cuenta de las teorías de la argumentación jurídica que se habían desarrollado en el siglo XX en los años 50 lo que llamé los precursores que serían básicamente Fibbeck y también Carlos que fue un uruguayo que mucho antes que los precursores a veces lo he calificado como el precursor de los precursores porque se murió en el año 58 que es precisamente cuando aparecen las grandes obras de estos autores de Tulmin o de o de bueno y luego a finales de los años 70 pues lo que me pareció que se podía llamar la teoría estándar de la argumentación jurídica los dos grandes autores pues son McCormick y Alex y entonces yo a partir de ahí traté de construir una teoría de la argumentación jurídica y me di cuenta que creo que en el derecho en general a veces por la imitación de lo que es la investigación en física en biología química etcétera etcétera de ser originales en el derecho no se trata de ser original yo creo y descubrir algo nuevo ¿cómo vamos a descubrir algo nuevo? ¿quién va a descubrir un nuevo método de interpretación? es absurdo y si alguien te dice alguna vez he descubierto un nuevo método de interpretación puedes estar asegurado que es un tonto y que naturalmente lo que dice será una banalidad y naturalmente está descubierto desde la época de los romanos por lo menos entonces el derecho por lo que es pues ahí no se trata de ser original sino yo diría de ser útil y de construir teorías que puedan servir y en el derecho a servir quiere decir servir para la práctica esto es como la medicina ha descubierto no sé qué a mí que me importa lo que me importa es que me cure y que si tengo una enfermedad usted me ponga me ponga el remedio bueno a mí me pareció además después de estudiar lo que había sobre la argumentación jurídica que en realidad si no todo casi todo estaba ya construido y lo que faltaba era más bien ensamblar y por eso entonces yo a veces he dicho que mi teoría trata de ser una teoría mosaico de la argumentación jurídica no trata de ser original sino trata de ser útil y entonces de reunir pedacitos que están por muchos lados y creo que eso se podría aplicar en muchos casos en la construcción de teorías del derecho o sea una teoría mosaica en definitiva mosaico la tercera idea de la que yo quería hablar un poco ¿cuáles son los presupuestos de esa visión argumentativa del derecho? claro esto enlaza con la filosofía del derecho antes había comentado cómo es cómo es cierto la argumentación jurídica no atañe únicamente a los filósofos del derecho obviamente es algo transversal y el ejemplo de los Estados Unidos es clarísimo ahí no hay por cierto ningún curso de teoría de la argumentación jurídica unos cursos más bien iniciales de legal reasoning pero son cosas muy 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 elementales nada que ver con lo que nosotros diríamos constituye hoy un curso de argumentación jurídica precisamente porque es transversal y entonces claro se aprende a argumentar en cada una de las clases en cada una de las materias derecho de contrato de contratos o derecho penal derecho administrativo lo que sea pero para que sea una teoría yo diría que pueda funcionar tiene que tener una base filosófica una base just filosófica esto es probablemente una de las que de lo que les falta a los estadounidenses ¿no? el método de enseñanza que es muy admirable en muchos aspectos pero es verdad se ha dicho con razón que falta también por construir más teorías sistemáticas no puramente abstractas que puedan ser útiles bueno y ellos mismos o algunos de los mejores de alguna forma han ido corrigiendo esto y entonces ya los libros no son exclusivamente de materiales diríamos jurisprudenciales sino que introducen pedazos también teóricos en las clases desde cuando el profesor se para entonces construye diríamos una especie de sistematización de doctrinas lo que se está explicando ¿cuáles son yo creo entonces los presupuestos filosóficos de una aproximación adecuada a la argumentación jurídica de la construcción de una teoría de la argumentación jurídica y yo creo que también de la filosofía del derecho sin más yo creo que hay tres ideas fundamentales una es la del pragmatismo yo diría el pragmatismo bien entendido que no es el pragmatismo de corto vuelo que es verdaderamente una amenaza y una amenaza sobre todo cuando se piensa en las reformas de la enseñanza del derecho entonces hay una especie de atolondramiento que aprendan enseguida los estudiantes desde el comienzo hacer cosas prácticas es un gran error el derecho naturalmente que es una cosa práctica pero para manejar bien la práctica y por cierto críticamente aunque sea una cosa práctica no quiero decir aprender y seguir haciendo las cosas como se vienen haciendo porque se necesita también esa perspectiva crítica entonces el pragmatismo no es ese pragmatismo insisto de cortos vuelos que está pensando en la eficacia diríamos inmediata de lo que de lo que se está hablando de lo que se está explicando de lo que se está construyendo es el gran pragmatismo filosófico de autores como Pierce como Williams como Dewey entre los estadounidenses pero además yo diría que bien entendido el pragmatismo como yo entiendo el pragmatismo que en realidad quiere decir el dar primacía a la práctica a la praxis bueno que eso a lo mejor en alguna materia puede ser discutible en el derecho no en el derecho no es decir lo esencial del asunto del derecho se ha dicho siempre pero también lo hemos olvidado otras tantas veces es la práctica y en ese sentido yo creo que un autor como Dworkin en los froncillos Habermas o el mismo Kant en mi opinión son autores pragmatistas en este sentido que cuando construye su teoría su Platón construye una teoría pero está pensando en la práctica son podríamos decir autores de implantación política recuerden lo del mito de la caverna de Platón el que sale de la caverna y llega a ver la realidad y eso es para volver luego y contárselo naturalmente los que se quedan en la caverna para que eso juega un papel de reforma el segundo criterio es el objetivismo moral yo creo en esto hay un problema porque en las tradiciones en las que yo me he formado la tradición de los filósofos analíticos muy vinculados al positivismo al positivismo normativista en la tradición marxista pues desde el punto de vista de la teoría moral de la metaética si se quiere casi todos han sido relativistas no objetivistas se piensa que no cabe construir un discurso racional sobre la moral entendido por la moral los fines últimos de la moral naturalmente todos dirán que la relación es medio fin sí pero respecto de los fines morales no bueno creo que esto es un grave handicap que tenemos que superar probablemente en los países de tradición católica vinculamos el objetivismo con el catolicismo con una forma de absolutismo y dogmatismo moral pero el objetivismo no es eso yo lo que yo entiendo por objetivismo moral un objetivismo mínimo quiere decir un objetivismo de las razones no quiere decir que haya algo diríamos en la realidad unos hechos específicos que sean los hechos morales sino que se puede discutir racionalmente sobre las cuestiones morales incluidos los fines últimos y de nuevo ¿por qué podemos discutir racionalmente? pues a través del diálogo y entonces diremos la importancia que tiene y el último elemento es la necesidad no sé si estoy hablando demasiado abrevio mucho o todavía están dispuestos a soportarme yo que sé diez minutos o ocho o algo así sí sí por lo cual sí venga y decía y el tercer elemento es que una teoría del derecho particularmente una teoría de la argumentación no puede ser positivista en el sentido usual que siempre hemos hablado del positivismo jurídico no por lo que hace a ver el derecho ver el derecho como un fenómeno social histórico y en ese sentido rechazar el derecho natural sino la tesis de la separación radical entre el derecho y la moral simplemente no puede ser y la argumentación lo muestra de manera manifiesta a la hora de identificar una norma como jurídica una norma válida a la hora de interpretar a la hora de argumentar sobre todo en los problemas difíciles pues es obvio que necesitamos de razones morales aunque eso no quiere decir que el derecho sea simplemente una parte de la moral no lo es pero diríamos son por así decirlo el derecho a la moral dos tipos de actividades de prácticas que en parte coinciden en cuanto a algunos fines no en todos pero en algunos sí y por eso es por lo que no se puede trazar esa distinción tajante que pretenden trazar los positivistas cuyo pecado fundamental en mi opinión es defender esa ideología de la separación yo diría necesitamos naturalmente separar muchas veces los elementos los conceptos para poder entenderlos pero necesitamos también uniones o sea no todo consiste en distinguir sino también en unir y yo creo que el método jurídico es precisamente esto en definitiva la concepción del derecho adecuado en mi opinión tiene que ser una concepción post positivista post positivista digo no antipositivista porque toma un aspecto del positivismo jurídico que es la idea de que el derecho es una práctica autoritativa naturalmente es un sistema de normas como no lo va a ser y eso es algo que tiene que estudiar y que conocer el jurista pero además el derecho es una práctica social caracterizada por el logro o la persecución de ciertos fines y ciertos valores y el manejo del derecho y creo que la argumentación permite verlo de manera muy muy clara pues consiste en una combinación de elementos autoritativos y de elementos finalistas valorativos bueno ese sería el quinto punto el tercer punto perdón el cuarto punto es que a la hora de construir yo esa teoría me pareció que se podía seguir un método paralelo a lo que ocurrió con las llamadas dogmáticas jurídicas todos sabemos que hay una parte general y una parte especial la teoría general del delito y luego la aplicación una vez construido el concepto las distinciones pertinentes etcétera etcétera la aplicación de todos esos conocimientos para tratar de manera más adecuada pues con los problemas específicos que plantean cada una de las figuras delictivas en el caso de la argumentación jurídica yo creo que la parte general tiene que estar dedicada a construir el concepto de argumentación que es un concepto por cierto muy complejo que tiene que ver con lo que antes les decía que seguramente la actividad jurídica es aquella que más consiste en argumentar lo que yo propongo ahí es la construcción de un concepto muy abstracto de tal manera que podemos decir que argumenta pues desde el político tipo Trump digamos hasta el matemático elógico que tiene que resolver uno de estos problemas demostrativos pasando por los juristas todos ellos argumentan pero claro realizan actividades que en algunos aspectos no se parecen nada entre sí ¿por qué decimos que argumentan? yo creo porque hay cuatro elementos que tienen uno que hacen algo en relación con un lenguaje argumentación es una práctica que tiene que ver con el lenguaje segundo que es una práctica que argumentamos por algo por ahí que hay un problema que exige argumentar para conseguir también algunos resultados argumentar es una práctica racional tercer elemento cuando argumentamos debemos distinguir entre lo que es el resultado de la argumentación en la sentencia y el proceso que llevó ahí la discusión que habrá tenido lugar por ejemplo en el interior de un tribunal y en algunos casos ponemos el énfasis en uno u otro punto de la argumentación pero esa es una ambivalencia que siempre está ahí que conviene ser entonces consciente y finalmente hay criterios de corrección de la argumentación puesto que es una actividad racional tenemos criterios para decir cuando una argumentación es buena mala falaz todo esto es ese concepto abstracto de la argumentación y luego yo creo que hay tres perspectivas distintas concepciones distintas una es la lógica cuando vemos la argumentación desde una perspectiva puramente formal hacemos abstracción del contenido y del contexto lo más desarrollado sin duda son los trabajos de de Boulin y Achurron quizá particularmente de Achurron ha sido el lógico de las normas más importantes de las de las últimas décadas pero luego hay otras tradiciones porque hay otra perspectiva otras concepciones de la argumentación la concepción material por ejemplo para citar yo creo que ha sido el filósofo del derecho más importante de Argentina y de toda Latinoamérica quizás en su historia que fue Carlos Nino Nino nunca construyó una teoría de la argumentación jurídica pero en su obra nos encontramos con elementos muy valiosos para entender los aspectos materiales de la argumentación y por ejemplo para dar cuenta de la necesidad de contar con elementos morales en una justificación argumentativa como aquí va a cabo por ejemplo un juez las obras de Dworkin o las obras de Summers pues también son ejemplos de esta segunda bueno del propio Fide eso de la de la topia y la tercera perspectiva es la pragmática de la argumentación que esto es la retórica y la dialéctica la retórica que bueno las dos son tradiciones que nos vienen de Aristóteles y que luego han tenido una continuidad como sabemos en la Edad Media pues el estudio del derecho estuvo volcado en el manejo retórico y dialéctico de la argumentación de tal manera que antes de estudiar derecho pues los estudiantes de las universidades europeas se pasaban muchísimos años aprendiendo argumentada aprendiendo la retórica y la dialéctica bueno y todo eso unido nos permite tener una concepción compleja de la argumentación esto es lo característico del derecho quizás de algunas otras prácticas pero hay pocas que como el derecho no puedan dejar fuera ninguna de esas tres o cuatro perspectivas y unidas de ello entonces iríamos ahora a la parte especial y a resolver lo que yo creo que son los tres grandes problemas específicos correspondientes a la parte especial de las dogmas primero cómo entender una argumentación que ha tenido lugar cómo analizarla cómo representar los argumentos todo lo demás segundo cómo evaluarla porque decimos que esto es un buen argumento el otro no mejor si hay o no respuestas correctas en el derecho de este tipo de problemática y la tercera cómo argumentar entonces cómo argumentar pues ahí por ejemplo tiene mucha importancia la retórica porque la retórica se centró en estudiar los argumentos no como la lógica desde el punto de vista del resultado sino como una actividad entonces cómo argumentar pues merece la pena distinguir una serie de fases darse cuenta de la importancia que tiene el manejo del lenguaje y otras tantas tantas cosas bueno y el quinto punto muy rápido yo creo que para tener una imagen completa de la perspectiva argumentativa del derecho conviene tener prestar atención no solamente a los partidarios de ese enfoque sino también a los críticos y ha habido muchos críticos de las teorías de la argumentación jurídica algunos vienen del lado de los positivistas jurídicos que vinculan la perspectiva el estudio argumentativo del derecho con la crítica al positivismo jurídico tienen razón pero lo que no se dan cuenta me parece a mí es que el positivismo jurídico sencillamente ya es una concepción no aceptable del derecho no permite dar cuenta y manejarse en los derechos del constitucionalismo y otras veces también se dice que hay un peligro de exagerar las cosas porque realmente es muy difícil encontrar a alguien que vaya a decir no la argumentación no es importante en el derecho no forma parte de lo que es nuestra experiencia jurídica entonces se exagera y se vincula la perspectiva argumentativista con lo que a veces se llama un término que yo creo que es totalmente equivocado que es eso del neoconstitucionalismo si uno es argumentativista y dice muchos críticos entonces eres neoconstitucionalista y eso quiere decir que estarías condenado a no entender que el derecho no es exactamente lo mismo que la moral o sea que hay una conexión entre el derecho y la moral o quiere decir que el derecho sea una parte de la moral pero los neoconstitucionalistas sí piensan que efectivamente el derecho es un apartado de la moral y eso naturalmente es una visión equivocada como es una visión equivocada relegar las reglas las pautas específicas de conducta y pensar que el derecho consiste fundamentalmente y a veces se dice exclusivamente en principio y fomentar también el activismo judicial o sea propugnar una concepción del derecho de la jurisdicción que vienen a decir los jueces no importa lo que diga el código penal lo que digan las leyes vete directamente a los principios que encuentras en la constitución cómodamente vas a poder interpretar alguno de acuerdo con lo que son tus opiniones ideológicas y por lo tanto te apartas del derecho y tomas una decisión diríamos de estas que solemos llamar activistas bueno creo que esto es un error y que la visión argumentativa del derecho no tiene por qué conducir a esto pero creo que es importante darse cuenta efectivamente del riesgo a veces los excesos de entusiasmo son también peligros yo creo que precisamente por lo que son nuestras tradiciones cuando uno ve que el derecho se puede ver desde otra manera y se entusiasma con la argumentación pues yo diría se entusiasma demasiado y no se da cuenta claro que el derecho no solamente la argumentación y además que la argumentación del derecho tiene límites resumo y pido disculpas porque he hablado más de la cuenta pero los cinco puntos digamos de manera sintética vendría a decir primero que la perspectiva argumentativa del derecho vuelve al derecho más interesante que otras perspectivas segundo eso que decía de la teoría Mosaic que necesitamos una teoría no reduccionista del derecho y las teorías argumentativas creo que fomentan esto en tercer lugar que es posible construir una teoría una teoría argumentativa del derecho filosóficamente fundada como antes dije que naturalmente que lo necesitamos que esté cuatro que esa teoría además tiene que ser que está técnicamente articulada de forma que pueda ser útil útil para la práctica útil para los juristas y en último lugar necesaria por eso diría una característica que uno ve en los críticos a la argumentación jurídica es que han ido modificando sus posturas y si en realidad hoy no hay ningún crítico que no empiece por decir bueno me doy cuenta que naturalmente es muy importante esto de la argumentación que lo habíamos dejado un tanto al lado pero es yo diría necesaria y finalmente la argumentación no lo es todo que diría es un aspecto muy importante del derecho pero efectivamente no lo es todo que pena me da como como dicen algunos países latinoamericanos porque creo que les he tenido más tiempo del que me me habían concedido pero así son los españoles muchas gracias profesor muchas gracias a usted para nosotros un privilegio poder escucharlo así que le agradecemos y que se haya tomado más tiempo también se lo agradecemos no se lo perdonamos en absoluto así que muchas gracias era un poco la idea hacer esta esta reflexión que fue como impecable de la importancia de esta filosofía y dentro de la filosofía de la argumentación jurídica en el derecho y en esta visión y que un poco lo que habíamos visto en esta en este volumen de muchos artículos muchos artículos sin querer queriendo en realidad habían sido todos alrededor giraban alrededor de la filosofía del derecho así que por eso nos parecía muy oportuno la reflexión sobre el tema y bueno en este orden de ideas entonces voy a presentar al segundo expositor que nos acompaña con nosotros bueno el doctor Gabriel Juan también doctor de nuestra casa de estudios amigo de la casa de estudios profesor también de la facultad un apasionado también de la filosofía del derecho puedo decir como muchos de los que estamos hoy presentes pero especialmente hoy es autor de uno de los artículos de este volumen número 6 de la RIT y que es fuente de una reflexión sobre la filosofía del derecho así que bueno un gusto tenerte con nosotros Gabriel muchas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra bueno muy bien muchas gracias este viene la parte formal de los agradecimientos yo no sé si tengo que agradecerle tanto a los organizadores que tenga que hablar después de Manuela Tienza pero bueno vamos a lo formal bueno muchas gracias a la facultad en la presencia de de Cano Fernando Pérez La Sala y la veo que se ha incorporado a la vicedecana Irene Pujol muchas gracias por la invitación María Laura directora de la revista de Pública de Derecho muchas gracias y Cintia como coordinadora por supuesto y editora también de la revista la puesta en calle de un nuevo número de la revista de la facultad de Derecho es siempre una buena noticia y el hecho de que me hayan invitado a su presentación me alegra y me honra por varias razones voy a tratar de ser breve en primer lugar por lo que significa para la facultad contar con una revista propia porque es lo que le permite la transferencia a la sociedad de lo que allí se piensa analiza investiga que es a su vez uno de sus objetivos fundamentales es muy grato para mí ser parte de esta presentación de este traslado a la comunidad de las reflexiones de todos aquellos que de alguna u otra manera pertenecemos a la facultad en segundo lugar porque bueno nos acompaña desde el otro lado del Atlántico ¿qué le puedo decir? el autor de la filosofía es Curio y yo sigo ya él la explicó que podemos agregar o como él mismo dice una manera de entender la filosofía de Derecho creo que es eso este tipo de actividad que no lo debemos ver solamente en términos individuales sino como una forma de contribuir una forma de anexar a esta práctica social que llamamos Derecho y por último y relacionado con esto porque esta forma de entender la filosofía del Derecho es lo que me resultó útil en su momento explicarle a mis colegas litigantes Manuel Atienza sabe que yo soy abogado que vengo como decimos aquí de la calle y también a los estudiantes del Derecho que la filosofía del Derecho no tiene por qué estar desconectada de la realidad y esto responde al giro argumentativo o expositivista como bien se ha dicho de que nos permite que y nos permite el pensar el Derecho como argumentación nos permite ser protagonistas protagonistas de qué protagonistas del propio Derecho protagonistas de este propio Derecho que estamos generando con nuestro accionar y que eso provoca cambios sociales es decir que nuestras prácticas forenses son las que en definitiva están provocando estos cambios sociales pero bueno el artículo que envié la revista y que agradezco que hayan publicado en realidad voy a hacer una confesión de la misma manera que estamos entrando de confesión yo lo escribí pensando en los estudiantes de grado después de que terminé mi primer año de la inscripción en la cátedra la profesora Mastracusa en ese momento responsable de la cátedra me preguntó qué harías de nuevo con los estudiantes que ni bien toman contacto con la materia yo no tuve no tuve dudas en responderle lo primero que hay que hacer es explicarle qué estudiamos y por qué lo estudiamos o por qué estudiamos lo que estudiamos porque este es el primer problema con los que nos topamos que ingresan a la filosofía del derecho y no saben qué es ni para qué están acá cuando tienen tantas cosas importantes las que estudiamos por ejemplo códigos y ley entonces creo que eso es por dónde hay que empezar y eso lleva a comprender la importancia del giro argumentativo en el derecho si se prefiere para ponerlo en términos de la convocatoria esta tarde en la persuasión racional de peito me parece que esta es la forma de que nuestros estudiantes establezcan una diferencia cualitativa en su forma de razonar y en sus performances futuras en sus performances profesionales futuras cuando lo pensé el artículo lo pensé en identificar entonces la finalidad de la disciplina y para ello partí bueno tenía que limitarlo partí de tres ejes de análisis el primero consiste en precisar cuál es la filosofía del derecho a la que nos estamos haciendo referencia desde dónde lo vamos a encarar cuál puede ser la de mayor interés y mayor utilidad para el operador público el segundo el segundo eje es describir y por lo tanto delimitar delinear cuál es el contenido de la materia y por último explicar brevemente o detenerme brevemente en el fenómeno del constitucionalismo que fenómeno preponderante cuyo análisis parece que resulta parece no es ineludible en nuestra realidad jurídica contemporánea el primer eje parto yo de defender la filosofía del derecho de los juristas o como lo denomina Pérez Luño la filosofía de la experiencia jurídica debido a que este es el mayor genera mayor interés y perspectiva en los abogados tanto por la proximidad que tienen la proximidad cognitiva que tienen con el fenómeno jurídico como por la importancia práctica la diferencia de pensar la filosofía del derecho desde el jurista y no desde los filósofos que me ha valido bastantes críticas claro este bueno se puede encarar desde dos aspectos un aspecto subjetivo que tiene que ver con las necesidades y el modo superado de hecho el jurista filósofo se plantea filosóficamente determinadas problemáticas del derecho a partir del derecho en cambio el filósofo plantea la filosofía del derecho preguntándose qué papel le asigna el derecho dentro de su sistema general en cuanto al método bueno claramente el del jurista es analítico nosotros partimos de dividir y distinguir los problemas para someterlos a estudios mientras que el filósofo tiende a una síntesis justamente donde se puede decir que prevalece esta mirada histórica y también se puede encarar desde un punto de vista objetivo es decir el filósofo está planteando la mirada de la filosofía del derecho pensando en una filosofía sobre el derecho antes que en una filosofía del derecho en cambio la filosofía de los juristas lo planteamos como una filosofía regional es decir partimos de separar esta porción del resto de la experiencia sin que ello implique desatendernos de la experiencia humana en su totalidad es decir es una filosofía de la experiencia jurídica Manuel Atienza que lo cito en el artículo varias veces piensa que quizás no tengamos que pensarlo desde arriba o desde abajo en esta diferenciación tradicional de obvio entre filosofía de los filósofos y los juristas sino más bien del medio donde aquí la función del filósofo del derecho sería la de intermediario ¿intermediario qué? Intermediario entre distintos saberes y prácticas bueno creo que es una salida que se puede perfectamente adherir y que no se centra con exclusividad en el conocimiento de dichos saberes o dichas prácticas sino también en las relaciones que existen entre ellas y en las fricciones y vacíos que se provocan a partir de su propio funcionamiento esto es lo que permite en definitiva a que esta forma de abordaje también sea un saber totalizador racional crítico y como bien práctico y como bien lo ha señalado el profesor Atienza fundamentalmente útil si el análisis comienza entonces desde la realidad jurídica implica que el recorrido arranca de los ciencias y disciplinas que nos nutre para luego retomar con un saber enriquecido al derecho hay una noción interesante que Manuela Tienz utiliza que es la noción de mestizaje y yo creo que es muy gráfica los efectos de plantear este recorrido circular de ir pasando a partir del derecho por las diferentes disciplinas y saberes esto como primer eje como segundo eje vamos a delimitar cuáles son las esferas temáticas de la asignatura y bueno como todos sabemos la asignatura debemos estudiar teoría del derecho teoría de la ciencia jurídica y teoría de la justicia o si se prefiere las formas tradicionales de enfoque filosófico que es reflexionar sobre el ser sobre el conocer y sobre el deber ser ¿de qué? bueno el derecho si se prefiere en otra terminología sobre la ontología sobre la epistemología o sobre la axiología jurídica y el tercer eje es el del constitucionalismo relacionándolo naturalmente con la globalización con el fenómeno de globalización y con los derechos humanos el constitucionalismo visto no sólo como un proceso de devenir histórico sino también como una teoría desde la cual cabe analizar el derecho a la luz de los principios rectores de los derechos humanos la mutación genética a la que alude Sagrebens y de nuestros sistemas jurídicos permiten pensar en esta nueva teoría a partir de lo que el profesor Atien se llama constitucionalismo jurídico de manera que aquí debemos hacer hincapié en nociones claves para poder entender esta forma de teorizar o de esta forma de pensar el derecho como la diferencia importante entre reglas y principios las nociones de casos fáciles y casos difíciles las cuestiones de la suspensión y de la ponderación cuando uno y cuando otro las reglas interpretativas que derivan del sistema internacional de derechos humanos etcétera etcétera estamos así ante una nueva forma de encarar la filosofía del derecho y que aquí me gustaría citar una frase textual de Garzón Valdés porque él dice planteamos todo a partir de la dignidad de la persona humana y dice Garzón Valdés eh ya la voy a encontrar eh acá radica en su centralidad está dada en los principios y valores que reconocen a la dignidad humana como el presupuesto conceptual de los derechos humanos a partir de aquí reflexionamos sobre este asunto derecho en suma en el artículo lo que defiendo es la reflexión del filósofo del derecho de los juristas que no esté cerrada en sí misma sino que se abre y que se conecta con el trabajo de los teóricos de los demás operadores del derecho mi tesis entonces es que la filosofía del derecho tiene mucho que aportar a abogados a dogmáticos a jueces a mediadores a legisladores o sea que no se aísla en un discurso exclusivo para filósofos del derecho la práctica de un filosófica viene sí a equilibrar derecho y filosofía viene a mediar entre ambos yo este quisiera este ir cerrando es como diría Manuel Atiencia con una frase es una especie de intermediario el filósofo del derecho es una especie de intermediario entre las prácticas y los saberes jurídicos por un grado y las prácticas y los saberes sociales por el otro cuál es la idea que quisiera dejar cerrada bueno la filosofía del derecho no debe ser solo teorización encerrada en sí misma sino también pensada para la praxis para la acción porque el derecho es también y quizás fundamentalmente una práctica humana social ideológica tendiente a resolver problemas y tendiente a resolver esos problemas mediante la satisfacción de sus fines y sus valores es decir el abogado que egrese de la facultad de derechos debe tener pretensión de incidir en la sociedad en el cambio social debe estar inmerso en esa sociedad debe saber cómo hacerlo y para ello debe tener razón es decir para eso debe saber argumentar con todo esto si mi objetivo es práctico y aunque sea en una mínima parte logro que se cumpla algo de lo propuesto bueno y persuado racionalmente como Peyton bueno sumaré una razón más a la alegría de esta tarde estar con todos ustedes muchas gracias creo que cumplí con el tiempo muchas gracias Gabriel perfecto perfecto muchas gracias a vos por estar y por por compartirnos también tu publicación que igual invitamos a todos a leerlo ahí en la en la revista bueno y por último tenemos al doctor Fernando Bermúdez que también bueno es otro fan podríamos decir como Gabriel y yo de la argumentación jurídica de Manuel Atienza de hecho Fernando es director de la diplomatura que tenemos en la facultad en nuestra facultad sobre argumentación y retórica una diplomatura muy 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 interesante digamos porque la hacemos con la facultad de filosofía y letras entonces tiene como otra 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 perspectiva muy muy interesante y bueno y además obviamente es editor de la revista Rita así que forma parte de este hermoso equipo Fer te doy la palabra y bueno gracias por acompañarnos bueno muy buenas tardes para todos bueno las autoridades de la facultad el doctor Pérez Lazala el doctor Pujol bueno la doctora Laura Farfán la Cintia miembros de la revista bueno primero de eso una alegría enorme poder estar con ustedes compartir esta tarde y también agradecerle al doctor Atienza la amabilidad la generosidad de compartir con nosotros ya muy lejos acá en la Argentina esta alegría digamos de presentar el volumen de ensayos también al doctor Juan por escribir y compartir sus reflexiones bueno cuando empezaba a armar un poco las líneas para compartir en este conversatorio o en este punto de partida digamos a partir de la mirada de pector me ponía a pensar realmente todo lo que le debemos al doctor Atienza ya mirándolo como estudiante mirándolo como docente mirándolo como yo filósofo me ponía a pensar mientras escribía realmente todo lo que le debemos así que aprovecho la oportunidad doctor para agradecerle en nombre de muchísimos filósofos mendocinos y argentinos realmente por todo el aporte que ha sido más que significativo no solo a través de su obra no solo a través de DOXA que es una revista que consultamos sino realmente ante la actitud que ha tenido ante el derecho y ante la filosofía y el derecho creo que parte de todo lo que cultivamos esta disciplina el aprecio que usted demuestra la actitud que demuestra ante esta disciplina a muchos de nosotros nos ha motivado y más que todo por la ejemplaridad que ha motivado tanto que usted se haya dedicado a esto como nosotros también continuar con la obra así que vamos a agradecerle sinceramente con muchísimo afecto todo lo que le debemos porque creo que vamos a hacer unos eternos deudores de toda una obra increíble bueno el punto de partida entonces es algunas reflexiones sobre este título que debo agradecer porque me resultó muy interesante es el tema de la mirada de Peint entonces partimos de acá justamente esta frase como todos sabemos es una frase acuñada ahí en el prólogo de la introducción del curso del doctor Atienza que él mismo nos dice que representa el giro argumentativo que va a caracterizar a la filosofía del derecho en la actualidad entonces dice claramente que hay que contemplar el derecho y toda la experiencia jurídica desde claramente este punto de vista argumentativo que implica esta persuasión racional donde pone claramente el acento en la persuasión racional como uno de los grandes desafíos de la filosofía y de la argumentación entonces a partir de acá la idea es reflexionar un poco sobre cuáles son los desafíos de la filosofía del derecho en el sentido voy a tratar de aunar lo que ha dicho el doctor Atienza y lo que ha dicho el doctor Juan y acá me animo a citar una frase del doctor Ferragoli que en un trabajo sobre el futuro de la filosofía del derecho él se trata de preguntar qué nos une a todos los filósofos de habla hispana y que hacemos filosofía del derecho él dice algo muy interesante que es justamente esto la primera afinidad de la filosofía del derecho en el mundo hispano consiste en esta común confianza en la razón como factor de civilización y como límite a la arbitrariedad creo que acá tenemos la primera aproximación de la mirada de Peito esta clara confianza este poner en valor a la razón la razón práctica como pauta de civilización y como pauta de eliminar la arbitrariedad ahora bien el segundo objeto dice Ferragoli es también la estrecha vinculación que hay entre la reflexión filosófica y la praxis jurídica entonces aunando estas dos expositores anteriores creo que acá tenemos una clara interpretación de la mirada de Peito una clara confianza en la razón práctica y una clara preocupación de unir la reflexión filosófica con la praxis del día a día con la praxis del operador del juez del magistrado del abogado que tiene que llevar a cabo día a día esa resolución jurídica ahora bien a partir de esta confianza esta confianza en la razón práctica yo creo que la filosofía del derecho en humilde opinión y complementando parte de lo que dijo el doctor Atienza supone fundamentalmente dos tareas que podemos identizar en una esas dos tareas implican en primer lugar en seguir reflexionando sobre la razonabilidad práctica esta confianza en la razón práctica creo que hay que seguir reflexionando para analizar los alcances y los ámbitos que implica esta razonabilidad práctica ahora bien ¿qué entendemos por razonabilidad práctica? entendemos aquí la reflexión disciplinada y crítica sobre los bienes que están en juego en la acción humana y por sobre todo en las exigencias que esa razonabilidad práctica me impone como académico como investigador y como operador en este sentido podemos poner infinidad de ejemplos hoy por hoy el papel de los principios la operatividad de los principios el tema de los casos difíciles el tema de los ámbitos de la decisión judicial el tema de la ponderación el tema del imperio de la ley y sistemas que hoy por hoy hacen que sigamos reflexionando en el marco de la razonabilidad práctica en todos estos aspectos ahora bien la segunda tarea es tratar ya entendiendo el derecho en este ámbito de razonabilidad práctica tratar de que esta razonabilidad práctica y en el marco de lo jurídico y tratando de superar las dicotomías que se dan en el seno de su seno o en la niña esto es un poco lo que planteaba el doctor Atienza recién cuando hablaba de esto de tratar de plantear la distinción pero nunca perder vista la unidad este gran papel de la filosofía de unir para distinguir y distinguir para unir creo que por hoy la filosofía del derecho nos debemos esa discusión tratar de ver cuáles son los puntos de encuentro que sin descuidar la distinción y sin pensar lo mismo podemos llegar a algunos acuerdos respecto de algunos ámbitos que nos definen por ejemplo en el mundo hispano en este sentido es un poco lo que queremos plantear romper esta cierta dicotomía que hay entre el derecho y la moral la política la cultura la economía la religión y tratar de esta manera de ver sin romper insisto y respetando las distinciones de qué manera hacer lo posible una visión integral y totalizadora de lo jurídico donde lo normativo lo autoritativo como bien decía el doctor Atiense lo valorativo muestra una cierta continuidad en el tiempo y en la misma disciplina haciéndose la misma pregunta John Finnis dice lo siguiente cito me parece que la tarea de la filosofía jurídica es doble hoy en día ella debe conservar clara su relación intrínseca y su dependencia con todas las verdades de la filosofía moral y política y en particular por la vía de proveer una crítica en la misma filosofía cuando se trata de distorsionar o negar esta misma relación el mismo que por la filosofía del derecho trata de buscar estos puntos y esta vinculación rompiendo las dicotomías arbitrarias a veces en definitiva y aunando estos dos grandes fines o dos grandes tareas podemos decir que la gran tarea que hoy por hoy tenemos en la filosofía del derecho es tratar de volver la mirada a la experiencia jurídica un poco lo que decía nuestro gran y querido maestro carneluti cuando decía que la gran tarea del operador y del científico era volver a mirar volver a mirar a ver la realidad y en esa realidad tratar de ver cómo juega lo jurídico y la experiencia jurídica y a partir de ahí seguir pensando y reflexionando sobre el sentido y el alcance del derecho hoy por hoy como sabemos percibimos muchas veces que los saberes están fragmentados haciendo distinciones a veces arbitrarias individuales pero el problema es que no se lo vincula otras ciencias o otras razones que a veces están vinculadas entonces vemos que hay una pérdida de unidad y de continuidad de los saberes esta fragmentación y reducción nos ha impedido ensanchar y dilatar y ampliar nuestra mirada para comprender mejor la experiencia jurídica y cómo juega en todo este mundo de lo estrictamente normativo ahora bien ya que hago mi humilde aporte que también lo trabajó el doctor Atienza y también el doctor Juan que es bueno cómo superar esta decotomía creo que uno de los grandes recursos que hoy por hoy tenemos que tratar de devolver la mirada es recuperar como bien decía Atienza algo interesante y necesario cómo es el tema del arte entendiendo el arte como que el recurso de carácter cultural pero que también podemos verlo a través de la formación o la transmisión del conocimiento jurídico esto no es un patrimonio no solamente de la escuela crítica ni de algunos autores sino que es patrimonio de toda la humanidad esto de ver el derecho desde el punto de vista artístico y en particular a través de la literatura no estoy diciendo nada novedoso ni nada original sino que creo que hoy por hoy esta continuidad de la razón práctica tiene un gran valor que es verlo a través del arte y por qué uno podría decir también hay infinidad de respuestas porque justamente a través de la literatura justamente estos recordes arbitrarios o prejuicios estas supuestas dicotomías se rompen y justamente muestran a través de la trama a través de los personajes y a través de los hechos los dilemas del hombre y su constitución donde hay una clara unidad de ellos y por sobre todo una continuidad en capas y en escalones pero que son claramente vinculados no vemos un problema jurídico separado de la moral de la religión de la política sino todo lo contrario todo lo jurídico se debiene en un problema moral en un problema político en un problema cultural y en un problema económico es decir que todo está íntimamente vinculado solamente para poner un ejemplo podríamos poner a William Shakespeare un canon de la cultura occidental y de la literatura y a un autor contemporáneo que todos conocemos como es Yama Kiwan que a través de su obra trató de mostrar claramente esto que no hay cuestiones separadas o pequeñas ínsulas sino que somos parte de un continente mucho mayor ahí puso el ejemplo de Yama Kiwan la ley del menor que también conocemos y creo que muestra claramente esto que vengo planteando un autor hablando justamente del papel de la literatura ha dicho lo siguiente la literatura se relaciona con el hombre como la ciencia lo hace con la naturaleza es su historia el hombre se compone de cuerpo y alma piensa y actúa tiene apetitos pasiones afectos motivos planes todo esto constituye la vida de la cual la literatura es la expresión de modo que la literatura es para el hombre lo que la autobiografía es para el individuo su vida y sus memorias en un cuento de hadas también un autor español dice lo siguiente perdón las citas pero creo que son muy significativas si la literatura nos enseña algo es esto que hay algo en nosotros que permanece y que es duradero libre de miedos y de cuidados que puedo opinar las cosas en esta vida que a veces las llamamos malas con cierta serenidad y la literatura transmite ese mensaje porque a situarse ante lo bello lo armónico permite captar la armonía profunda de lo real una armonía que no excluye los contrastes las diferencias pero que las asumen mostrar un sentido para obrarlas en conjunto volvemos a esto de la diversidad y de la unidad por eso para terminar quiero terminar con una frase de este gran jurista alemán Costa Radru que en su libro filosofía del derecho que tiene una vigencia notable y que tiene un capítulo sobre la estética del derecho nos dice lo siguiente un buen jurista dejaría de serlo si en todo momento de su vida profesional no fuere consciente de la necesidad y a la par de la profunda fragilidad de su profesión por eso aún el más serio jurista contempla sin disgusta a aquellos hombres que al margen de sus códigos dibujan toda suerte de interrogaciones irónicas y de signos admirativos tal como por ejemplo un Anatole Franz pero todavía mira con mayor efecto a todos poetas cabilosos que con humana duda remuevan los fundamentos de la justicia a un Tostoy Dostoyevsky Dumier a nosotros los juristas se nos ha impuesto la más difícil de las tareas tener fe en la profesión de nuestra vida y al mismo tiempo dudar de ella continuamente de alguna de las capas más profundas de nuestro ser en definitiva estas dos grandes tareas de la yo filosofía nos darán una visión más altiva de nuestra vocación por el derecho al entenderlo como una empresa colectiva y una comprensión más acabada de la experiencia jurídica cuya unidad accidental supera muchas de las supuestas dicotomías que escuchamos y leemos a diario en definitiva nos permitirá la posibilidad de liberarnos de la esclavitud del saber angosto y reducido nada más muchas gracias muchas gracias Fernando bueno excelente la verdad que creo que ha sido una gratificante reflexión sobre este volumen del revista y sobre todo sobre la filosofía del derecho que era un poco la reflexión muchas gracias doctora Tienza nuevamente por su inspiración y sus enseñanzas que creo que ha quedado claro que estamos todos empapados de la misma y bueno te dejo la palabra Laura para que cierres ya la presentación bueno gracias Cintia gracias doctora Tienza gracias doctor Juan gracias doctor Bermúdez por la verdad es que abrirnos un poco el espíritu hacia esta disciplina invitarnos a reflexionar y compartir también en parte tantas horas de reflexión como decíamos al principio que hay detrás de cada uno de estos minutos estas palabras que han compartido con nosotros así que bueno han enaltecido esta humilde actividad que queríamos presentar a todos generar un espacio como para poder compartir también ahí Cintia está mostrando exactamente poder compartir el fruto del trabajo de la revista la verdad que es una alegría poder hacerlo en este foro y con la presencia de todos ustedes que realmente nos han compartido sus reflexiones así que sin más perdóname Laura quiero comprometerme públicamente doctora Tienza a que le voy a enviar para que se junte con los otros dos los otros dos volúmenes tres volúmenes creo que le llevé cuando fui el 2019 le voy a llevar para que siga la colección muy bien muchas gracias te ofreces hacerlo personalmente me imagino también también si no que a otras podría ir personalmente si la facultad considera que es algo muy valioso que hay que llevar en mano bueno por supuesto que sí les vamos a hacer llegar recién esta mañana nos han hecho llegar los disciplinares impresos sin perjuicio que como todos ustedes saben la revista publica de forma digital y de forma continua con lo cual en la medida en la que nosotros vamos recibiendo artículos estos se van publicando y a fin de año lo que hacemos es simplemente un cierre como para realmente poder darle continuidad y esta periodicidad que requieren las revistas pero como todos ustedes saben las revistas en línea hoy por hoy se publican o publican mayormente de forma continua y esto nos permite de alguna manera estar surfeando las olas de la actualidad si se puede y tratando de dialogar en todo lo que la ciencia hoy nos está demandando que dialoguemos así que bueno muchísimas gracias a todos nuevamente y ya con esto damos por finalizada la actividad muy bien buenas tardes buenas noches a Gabriel Fernanda gracias a todos buenas tardes hasta luego hasta luego